Efectivamente, la selección mexicana el día de hoy regresa a la acción. Van a tener participación en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF cuando se enfrenten ante su similar de Honduras. Pero México no solamente va a buscar conseguir el pase a las semifinales, sino también su clasificación para la Copa América 2024. Dentro de la lista de convocados por el profe Lozano se encuentra el recientemente naturalizado Julián Quiñones, que por cierto, podría ser titular al lado de Henry Martin o Santiago Jiménez. Hablemos ahora del mundo de la NBA, porque el jugador de Golden State Warriors, Draymond Green, ha sido suspendido en este momento durante los próximos cinco juegos, luego de haberle aplicado una llave de lucha a su rival Rudy Gobert. Además, va a tener que pagar una multa, va a tener que desembolsar cerca de 800 mil dólares por lo sucedido. Rey Misterio deberá descansar de aquí a lo que termina el año. Y por supuesto el mexicano aprovechó sus plataformas digitales para dar a conocer que había sido sometido a una cirugía en la rodilla. Pero también comentó que cuando se recupere, estará buscando la revancha contra Santos Escobar. Por lo pronto, ya salió de peligro y ya está en casita con sus familiares. Hasta aquí la información deportiva. Soy Linda Cavazos, que tenga usted un excelente fin de semana.